But can't you see, I'm calling A guy like you, should wear a warning It's dangerous, I'm flying There's no escape, I can't wait I need a hit, baby, give me it You're dangerous, I'm not afraid Ay, doctor, no, no, no sé si está bueno que estemos Acá, en el consultorio, donde trabajamos Ay, doctor Acá hay más asepsia que tu útil, ¿no? Sí, ya sé, pero no se trata de eso, no hay ¿Está acá? Sí ¿Paso entonces? Así jugamos un ratito, Fede, por igual Ay, Lore, no pensé que estabas acá, disculpad Perdón, doctor Acá es muy fácil, ¿ves? Daniel de Villacrespo ¿Te gusta? Pimba, corazón Carlitos de Liniers, ¿no te gusta? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Te parece un poquito? Cruz ¿Entendés cómo es el sistema? Está bueno Perfecto, ¿este te gusta? Esto no está tan mal Oh, sí Vale, vale Este sí, le ponemos corazón, ¿ves? Corazón ¿Ves que es fácil? Ah, pero ¿quién es? Ah, nada, del trabajo, que es que la gente nueva quiere que vuelva, no sé ¿Pero es que vos no querés volver? Sí, pero usted hace un poco el edificio, para que sea un tema, a ver si vuelvo, no ¿Ele te gusta o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué demasiado, bravo? No, no, ¿por qué demasiado? ¿Le gusta? ¿Por qué hacía como una montaña, así que querés? Te querés matar, ¿no? ¿Eh? ¿Te querés matar? Sí No, no, este aeropuerto está conspirando para que yo me suicida Mire donde mire, me angustio ¿Vos no es tan católico? Sí ¿Realmente? Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué hay algo con Jesús que no te corresponde? ¿Quieren reírse un rato? Ay, sí, me encantaría Sí, empáquenme ¿Qué pasa? Es sobre... Véngula Sorpresa! Ay, no está mal Ay Mira que vino Ay, ¿cuándo? Pero no me lo creía, André Ay, mi amor, pero cuánto hace que no te veía Bueno, ¿cómo estás? Y de qué se lleva Intenta Ay, no te traje No te traje Ay, no te traje ¿Esto? ¿Y este Moni? Mirá Natalia Otra vez con ese pibe y no me cuenta nada Bueno, pero está bien que esté... Digo, o sea, ¿con alguien está bueno o no? Sí, qué sé yo, pero no sé No es la primera vez que lo veo con ese flaco Y no, 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 no me dice nada ¿Este qué decís? Igual, ponete el corazón Ahí te marcas la distancia Hola, mi amor Hola, Nati ¿Cómo estás? Tengo todo capturado